En una noche tan importante como la de la juramentación de los casi 300 estudiantes deportistas que van para Juegos Nacionales San Carlos 2015, el Comité de Deportes y Recreación quiso dar un reconocimiento a dos atletas destacados en el cantón. Uno de ellos fue Pablo Abarca, un estudiante generaleño destacado en la disciplina del impulso de bala que representó al país en Centroamérica. Él se mostró agradecido y pretende romper su propio récord como meta personal. Pues en realidad me tomó mucha sorpresa el reconocimiento, pero muy agradecido con lo que es el comité cantonal. Es un acto muy bonito en realidad, se aprecia mucho. Y la preparación pues vamos fuertes, el récord lo hice hace 15 días en San Salvador, entonces esperamos subirlo en Juegos Nacionales, ir por una mejor marca. Y el otro homenajeado fue Rudy Godínez de la disciplina de taekwondo, quien nos representó en Estados Unidos trayendo medalla de oro. Codínez se caracteriza por ser dedicado y constante en sus entrenamientos, pues se toma muy en serio las competiciones. Muy bonito, en realidad no me lo esperaba, nadie me había dicho a mí, y pues muy contento y muy orgulloso de mi cantón. Y pues yo voy con todo en realidad, voy a dar todo lo que tengo y intentar traer la medalla de oro porque para eso es esto, el cantón hace esto por nosotros y lo más que podemos hacer es dar frutos, entonces voy con todo. Este reconocimiento fue una sorpresa para los dos y desde luego que sus metas son cada vez más porque se exigen mucho, además de tener esa responsabilidad de representar a Pérez Celedón en Juegos Nacionales, tienen la responsabilidad que comparten con los otros seleccionados de las 13 diferentes disciplinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!